Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como programar tema oscuro en Samsung Galaxy A34. Por primero tenemos que abrir aplicación ajustes, aquí bajamos la lista y abrimos, bueno, abrimos pestaña pantalla, aquí pulsamos ajustes del modo oscuro más abajo, aquí activamos según programa, iremos a planificación personalizada, pulsamos a planificación, y bueno, y aquí tenemos hora de inicio y hora de fin, bueno, por ejemplo, tenemos que elegir hora de inicio cuando queremos que se inicie nuestro modo oscuro, por ejemplo, a las 6 y media, pulsamos, o a las 6 menos cuarto, por ejemplo, 6 menos cuarto, yo quiero ponerla, aquí pulsamos hecho, y aquí, bueno, pulsamos también hasta que hora finaliza, por ejemplo, yo quiero que finaliza hasta las 10 de la noche, por ejemplo, hasta las 10 de la noche, y así ponemos también hecho, y así ponemos, ya hemos puesto que el modo oscuro se activa desde las 6.45, y va a acabarse hasta las 10, y así ya podemos programar nuestro modo oscuro. Muchos que por ver este vídeo, dejadnos un comentario, hasta la próxima. ¡Gracias!